Hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, una ocasión para poner el foco en las actividades de prevención y sensibilización que se llevan a cabo en todo el mundo, y más en concreto en Valencia. Frente al VIH, SIDA, Prevención, Hazte la Prueba, es el lema elegido este año por la Consellería de Sanidad. De hecho, evitar la transmisión y reducir el diagnóstico tardío son los principales retos para combatir el VIH. Y en la Casa del Alumno de la Universitat Politécnica de Valencia nos lo han recordado con una campaña informativa que iniciaron el pasado 23 de noviembre. Lo que queríamos conseguir es informar a la comunidad universitaria, intentar evitar los riesgos de las transmisiones sexuales y evitar la desinformación, porque las estadísticas son bastante alarmantes. De personas entre 13 y 24 años, más de la mitad tienen VIH y no lo saben. Además de la exposición Infecciones de Transmisión Sexual y el carret saludable que recorre el campus repartiendo material promocional e informativo, la posibilidad de hacerse la prueba rápida del VIH. Mañana vamos a habilitar un aula, van a venir personal sanitario del CIPS y van a realizar pruebas para detectar el VIH. Esta prueba es gratuita, anónima, confidencial, y los alumnos van a poder saber en 30 minutos con esta prueba si tienen VIH. Por otra parte, los alumnos de la Facultad de Bellas Artes participan en la exposición de carteles que acogerá hasta el próximo 16 de diciembre Carrevolta. Y el jueves se inaugura otra muestra con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Encara así Still Here, mes de 20 años de presencia del VIH y la SIDA en la obra de Pepe Miralles. En este caso, la exposición permanecerá abierta al público en el Centro de Cultura Contemporánea, octubre, hasta el 5 de enero. ¡Suscríbete al canal!